Una delegación importante de la diócesis de Ocaña participa en el Congreso de Pastoral Vocacional que se celebra en la ciudad de Bogotá. La iglesia anima a trabajar por una nueva cultura vocacional. En la apertura del VI Congreso Nacional de Pastoral Vocacional que se desarrolla en estos días en la capital del país, el obispo de Ocaña y presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios Ordenados, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, explicó que el trabajo se centra en hacer eco en las conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Se ha querido unir a nivel nacional a todos los departamentos que trabajan con familia, jóvenes y vocaciones, porque precisamente las conclusiones del Sínodo nos invitan a crear una nueva cultura vocacional y ésta a pensar integrando los distintos actores de la vocación. Explicó el por qué los públicos seleccionados durante este Congreso, familia, porque es allí donde nacen las vocaciones, la juventud, fueron el centro de atención del Sínodo y también a los animadores vocacionales. Al encuentro participan delegados de pastoral juvenil y vocacional y también de pastoral familiar de las diócesis de Ocaña.